Diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador reaccionaron al asalto ocurrido el miércoles por simpatizantes del presidente Donald Trump en el Capitolio de los Estados Unidos, quienes buscaban interrumpir el proceso de certificación de la victoria de Joe Biden. Nosotros, en el caso muy particular de este servidor, se solidariza tanto con el Congreso como con el Senado, porque ese tipo de actos no va a cambiar ni a presión, ni a fuerza, ni con violencia las decisiones que se toman en los congresos. Creo que obviamente nos deja a nosotros pensar qué es lo que está pasando en el mundo, en la que hay personas que de alguna manera creen que con violencia pueden intimidar en este caso en particular. Lamentamos y nos solidarizamos, o me solidarizo, tanto con el Senado como con el Congreso de los Estados Unidos. Sobre el hecho que el presidente de la República, Nayib Bukele, aún no se ha expresado sobre la toma del Capitolio, el presidente de la Asamblea Legislativa mencionó que no le corresponde a él hablar al respecto, y que esta ya es decisión de Bukele a través de su canciller. Sin embargo, otros diputados sí se refirieron al respecto. Todos los presidentes se han rechazado, se han pronunciado por esa acción vandálica realizada contra el Congreso de los Estados Unidos, y sin embargo ese presidente guarda silencio. Pero en materia de relaciones internacionales también, ¿qué podemos esperar de un presidente como este? Algunos legisladores compararon lo acontecido en Washington con la toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero pasado, donde Nayib Bukele presionó al Congreso por la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares, ingresó con militares armados al Salón Azul y habló según él con Dios, quien le habría pedido paciencia. En algo se parece realmente lo que pasó el 9 de febrero aquí con lo que pasó en el Capitolio ayer. Es que ambas turbas y violencia fue generada desde el mandatario de la República. Pero también en algo se diferencian, y la diferencia fundamental es que aquí el 9 de febrero quedó en la impunidad. En Estados Unidos, con el sólido estado de derecho que tiene este país, no va a quedar en la impunidad este asalto que hicieron al Capitolio. La impunidad allá no cabe para nadie. Lastimosamente aquí no se quiso juzgar a nadie. Y todavía esperamos nosotros que las instituciones que tienen que ver con este tema reaccionen al menos viendo el ejemplo de lo que está pasando en Washington. El presidente Trump fue silenciado por las redes sociales Facebook e Instagram hasta la toma de posesión de Joe Biden y censurado 12 horas por Twitter por no cumplir las políticas de publicación. Informo para la prensa gráfica punto com, Jorge Chávez.